Hola a todas y todos. Quiero enviarles en el nombre de mi familia y en el mío propio y como presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo un saludo. Deseamos de todo corazón que se encuentren bien de salud y sobre todo en compañía de sus seres queridos. Pero además quiero invitarles este jueves 11 a las 5 de la tarde, los espero, para que me acompañen a una plática sobre discriminación étnica y cultural. Jueves 11 a las 5 de la tarde, este jueves, no lo olviden, los espero. Hasta luego.